Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero estén súper felices ya que el día de hoy les voy a enseñar cómo obtener unos cabellos y una ropa muy linda que parece que la compramos con Robux. Bueno, en este caso me voy a hacer mi cuenta para que no digan que es falso. Voy a hacer una nueva cuenta que no va a tener Robux ni nada. Y bueno, aquí yo ya me la estaba haciendo y en este caso estos cabellos y esta ropa, no muchas personas la traen, pero pues yo aquí se los traigo para que las personas digan, oh my god, esa chica tiene Robux. Porque la verdad es que sí parece. Y bueno, ahora lo que haremos será, como pueden ver, esta es mi nueva cuenta. Bueno, la cuenta en la que voy a hacerlo. Y nos iremos a catálogo y nos iremos a promocionados. En este caso, como pueden ver, ahí está promocionados. Y ahora ya estamos aquí y le daremos en promocionados y en precio le daremos gratis. Y listo, aquí tenemos todos, todos, muchas cosas que tú te podrías comprar. En este caso, como pueden ver, pues los cuerpos no están tan lindos, como pueden ver. No me gustan, a mí no me gustan mucho los cuerpos, siento como que se ven un poquito raros. Pero pues ahorita lo que agarraremos no serán los cuerpos, sino agarraremos el cabello y la ropa. Y bueno, ahora nos iremos aquí a nuestro avatar. Y tenemos muchas camisas y pantalones que nos podríamos poner. Y parecen que cuestan Robux. Como pueden ver, aquí será a punto de tu imaginación saber combinar la ropa. Y así, en este caso, los cabellos son los que a mí más me gustaron. Estos fueron los tres que a mí más me gustaron de mujer. También hay de hombre, como este. Pero bueno, en este caso yo decidí este ya que es como chinita con pelo corto y me gusta mucho. Y también tenemos gran variedad de caras. Y bueno, listo. Bueno, yo decidí ir a este juego y miren cómo se ve, cómo se mira. Se mira muy lindo, parece que tenemos Robux. Y no sé, a mí me gustó demasiado y por eso se los quise compartir. Y bueno chicos, espero y a ustedes les sirva este truco o no sé si sea un truco. Pero bueno, para verse más bonitos en Roblox. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Adiós.